Imaginate que te pagan los pasajes y estadía para especializarte en Estados Unidos. Imaginate trabajar entre las 500 mejores empresas del mundo. Imaginate que tu idea de ayudar a los demás se concreta. Si te lo podés imaginar, lo podés hacer. San Juan te necesita. Becas de trabajo para nuevos líderes Domingo Faustino Sarmiento. Ingresá a nuevoslideres.sanjuan.gobo.ar Si ya estás listo, nosotros también. Becas de trabajo para nuevos líderes Domingo Faustino Sarmiento. Somos lo que aprendemos. Somos la educación.